Música ¿Qué es Jaii? ¿Qué es Jaii? ¿Qué es Jaii? ¿Qué es Jaii? ¿Qué haces encima de la bolsa de papá? ¿Qué haces encima de la bolsa de papá? ¿Qué haces encima de la bolsa de papá? ¿Qué haces encima? ¿No te estardo la bolsa? ¿No te estardo la bolsa? ¿No? Yo te saco ¿ok? Hola mis hermosas, feliz viernes Hoy estamos viernes Espero que tengan un bonito día Comenzando mi día tardecita Bueno, no tan tarde, son las 11 Todavía es de mañana Entonces, buenos días Estoy yendo a salir con mis hermanas Vamos a ir a comer Y luego vamos a ir a citar a mi abuelita La mamá de mi mamá La que les he hablado Que ya está con dos años sufriendo de cáncer Y bueno, creo que ya está llegando a los momentos más difíciles Toda la familia Más mi mamá y sus hijas Que tienen que ver cómo ella está todos los días Especialmente mi mamá que la cuida a ella Y bueno, este, ya no está bien Entonces la vamos a ir a visitar Y bueno, espero que me acompañe hoy este vlog Este, y bienvenido a los nuevos suscriptores Bienvenido a mi canal Si son nuevos no olviden de suscribirse a mi canal De poner un like, de comentar Y de subir la campanita Para que reciban todas mis notificaciones Hoy en Nueva York amaneció frío Si está frío Está como a 65 grados Por el paso de lo que sucedió De aquí, de la lluvia Del huracán Ida Este, hubo mucho derrumbo Este, mucho, este Cayó mucha lluvia Y hubo muchas casas destrozadas Y gracias a Dios nosotros No nos pasó nada aquí en Satenayla Pero sí, en algunos lugares de Satenayla Y sí, sí, hubo destrucción también Pero gracias a Dios nosotros no Pero sí, era muy triste lo que pasó Y nos vemos ruellito, ¿ok? Para seguir hablando Queriendo, qué Eugene No? Perfecto Oh my love You're such a fragile think, I know And with the winter comes the iceless snow But I'm here at home Hola chicas, ya llegamos aquí a Gino restaurante, estamos buscando parking pero está difícil de encontrar estamos en la quinta avenida Bay Ridge en Brooklyn y buscando mira aquí hay otro, aquí hay uno para parking acá también hay otro no, bomba y si, mi hermana está manejando como siempre at the light, turn right on to 4th Avenue then turn right on to 74th Street Friday Friday, cheers our last Friday tomorrow, I'm going to school I don't like you it's not the last Friday yes it is, last week's last Friday yeah, but that's like the last week we're going to be fine salud, toma mi vida I'm going to school, coming ready after McBernie, in case we go this is a 14th how? ya te ha salido una uña no, y durú mes no, bueno, como dices two weeks durú mes un empujero rico si durú mes manchando italiano pasta conitos ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Chicken farm Chicken farm Lasagna Y una vaca de pizza Para las niñas Pizza para las niñas ¿Qué tal? ¿Me dieron abracino? 1, 2, 3 ¿Cómo podemos ir a la vaca? ¿Cómo podemos ir a la vaca? ¿Qué? ¿Qué? She loves her song Oh my god Porque has been singing since I was 5 years old I would never come in my head No That's the old song of mommies In the middle of nowhere Some people say I believe that's mommies Oh yeah, no it's six times She's looking at you Gina 1, 2, and Wee Wee Marjorie really is posting Uh-huh Right When does she post now? She doesn't post anything about her thing About her house I love her house when I was in PA You did it You did it What? What does that say? Don't say it all out Don't say it all out How is she? How is she? And we are here Again 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 Mama say hi Say hi everybody Say hi everybody Hi Hi everyone Hi Hey 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 Leigh ¿Cómo se corre? Rey, go wash your mouth. No, estás mojando Rey Sal. Otra vez a las muchachas. A las mujeres y las latas. Oye, que yo le digo a Toro, el oziquicho. Él dice Rey. ¿Por qué le dice oziquicho? 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 Oh, no. ¿Qué quieres? Rey, hola. ¿Qué es esto? ¿Cómo se corre Rey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con mi sobrina. Muy bueno, espero que descanse en este vlog. Estamos aquí en el parque B en Porto Naila. Está bonito el día. Está como a 60 grados o está un día frescado. Y ahí va con mi sobrina, la pequeñita. Y ahí va. ¿Por qué? ¿Me llamas? ¡Ajala más! ¡Ajala más! ¡Ajala más! ¡Ajala más! ¡Buenos días! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¡Ajala más! ¡Ajala más! ¡Ajala más! Mica, tu es un choro, una tortuguita, miren, aquí, afuera. ¿Mabe, has to carry? No estoy buscando, ¿verdad? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? Es una tortuga, me hace morir, miren. Oh, qué lindo, una tortuga, mira sus ojitos. Brinca en mí y te mato. Oh, qué lindo, una tortuga, mira sus ojitos. No se mueve mucho, pero... Ahí ya está yendo la chica. ¿Qué está gordo? ¿No ves? Ella queda en el baño. ¿Casi está moviendo? Ah, sí, sí, se mueve. ¡Ay, ay, ay! Qué cosa bravo. Oh, mira qué grande que es. Claro, claro. Está gordote. Mira. ¿Cómo así se saldría por el, por el, por el, por la agua, maybe salió? Sí, estaba muy alto. Está gordita. Venimos aquí a Home Depot a comprar unas cosas. Y miren, ya están puestas las decoraciones. Las decoraciones. Las decoraciones. Las decoraciones para Día de la Bruja. Put it back up, put it back up. No, no, no. I me... chen ti a ver. ¡Ah! No, no, mierda! rate. Rápido. ¡Es heavy! ¡Mami, es Mami! Ay, ay, ¿sí? No, 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 no. Necesitamos una mano fuerte. Mami! Hola chicas, ya salimos de Home Depot. Ahorita vamos a la casita, no, vamos a ir al supermercado a comprar los bombones para hacer eso en la candela, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español eso, pero sí, eso lo vamos a hacer. Yo voy a sacar. Aquí yendo a hacer una fugata. Mi hermana se compró esa olla. ¿Cómo es? Pero es para hacer fugata. Ok, es una fugata para estar aquí sentados, machando y hacer caramelo. Y bueno, ahí la señora está bien. Pásame esto, Natalie. Intentando poner la fugata. Sí está, sí está. A ver si funciona. Sí está, mira. Sí está. Sí está. Vamos a dar un poco. Sí, por fin. We need another stick. Wait, wait. Stick and tap. Yeah, but wait. I know. Por fin logramos creo. Yeah, like that. Perfect. Ojalá no la escondiste. Ojalá no la escondiste. Estará bien o estará mal? Estará bien o estará mal o estará mal? Este stick se está quemando. Después tienes que poner el otro stick. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. No el gordote, esa flaquita. Ahí está el flaquita. Esa, no? Yeah. Just let it smell fire, I think. Oh, put it there. Oh, but we don't have nothing on the side. Something's supposed to be on the side, too. Oh, sí, ahí está. Oh, yeah. Look at this. Ahí está. Pero we need wood on the side. Yeah, yeah. Wait, wait. Oh, sí, está on the side. Ahí está uno. Malaga. Aquí está empty, right? You need something here. Yeah, no. Yeah, no. There's something here. Oh, no. Sí, hay otro wood ahí. Malaga. Este lado falta, right? Uh-huh. That's it. You're going to make a big fire. No. Look at the rest of the way. Oh, my God. The rest of the way is funny. I'm going to make a big fire in the hot water. It's so cute. Ay, qué lindo. Por fin hicimos. God told Jen if he wants to come. He knows we're here, so if he doesn't want to come in this business. Nice. Chulla vida, chulla vida que estamos pasando hoy día. Estamos asando bombón. ¿Cómo se llaman? I think it's like this. Okay, we're going to record it again. Crazy, don't you think it's not yet. I know, which is nice. We have chocolate. No, they didn't want to have it before. Yeah, because we didn't have it. But we didn't have this machine. Okay, okay, okay. Burn it. Jaden's? How do you get roast marshmallows? Like this, mijo. You have to turn it around. No too high. No too in. Chulla vida que estamos teniendo ahorita. I think mine is really. Hombre, macho, eso ya quemar el bombón. Hasta como americano no vale. Hasta como americana no vale. I can't believe it. Usted. Yere que todo. I don't know. ¿Dónde está el reycito? Sin solitos, vi en la puerta. No, 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 no. Huh, it's nice and warm. Did you get it, Jenny? Uh-huh. Kinda, yeah, it's warm. Reycito. Oh, damn, it's warm. Okay, now I'm out. No, you're still going to do it. What? You don't want to break it. No, you guys are boring. I'm going to save the story for me. That's Google. Once upon a time, there was a little girl named. Primera vez subiendo a la nariz de Anthony Es donde está Bear Mountain En la montaña del oso También arriba encuentras la bandera de Estados Unidos Y ahí es donde se llama la nariz de Anthony Y creo que lo voy a lograr Y ahí caminando creo que dicen dos millas Pero descansando Pero es una hora de subida y una hora de bajada Pero nosotros creo que van a ser dos horas de subida y dos horas de bajada A ver, cómo me va No, no Y no de ellos pueden hacerlo 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 Be quiet, be nice No, no de ellos No de ellos y vamos antes de irnos lo logré amigos, estoy encima set, 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 set he's going under your shadow he's bending hola mis hermosas feliz domingo hoy estamos domingo ay no, sábado, hola mis hermosas feliz sábado, hoy estamos sábado gracias Dios, espero que estén bien ayer ya no logré despedirme de ustedes estábamos haciendo una fogata con mi hermana, creo que hicimos hasta las doce de la noche y de ahí luego ya nos fuimos a bañar a dormir y bueno, lo pasamos bonito esa noche, pasamos ayer un día medio triste pero a la misma vez, pasamos un bonito día con mi hermana y este, nada, aquí hoy estamos en la montaña del oso aquí por por, no sé el state que es pero si estamos aquí, se llama la montaña del oso y este nada, este venimos aquí a caminar, es como para mi un reto, haber llegado aquí, bueno ahora todavía el reto es de bajar si no me van a tener que venir a llevar un helicóptero de aquí, pero si siempre dice que las bajadas es más fácil que la subida y nada, este ahorita descansado ya que estamos aquí hasta encima de la montaña se llama el, la nariz de, de Anthony, de Antonio y nada, este, lo logré, para mi es un reto cumplido jamás pensé, mi esposa Jiren ha venido como tres veces acá, cada tres años cada año eso era el primer año que yo me convencí y dije voy, así puedo ¿qué hora son? son a las dos y algo y vamos y nada, ya casi nos vamos ya y y y y y y y y y Gracias por ver el video.